va a bailar, va a bailar, va chivo, está bueno va, gracias, 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 va a comprar chugas, si compraba, si compraba, compraba salsa rosada, a ver si está, vamos a ver la banda ahorita, después seguimos con nuestra, pero porque la Alejandra dijo que va a bailar, ahorita no está haciendo lucha, van a bailar conmigo, hay, muy extraño, aquí a María, se le está de escuela, solo puedo volver a hacer cajibordista, por lo demás, va a bailar, va a bailar, si, imagínese otra vez, allá es un círculo propio de ellos, no, y aquí afuera puedes bailar, y eso no lo quita a nadie, Allá está en adelante Para ver las porras, al frente Vamos, vamos, vamos Estamos en adelante Es que no van a caminar Te acabo No, ahorita va Indicaciones Ya, a ver Que nos quitemos, dice Estamos aquí en medio Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Una locita va Una locita va No, 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 no No, 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 no ¿Quién llama ella? Todos los días lo ve ¿Ya pecaste? ¿Es pajero? ¿Vos estás como el diablo y la chiquilin? ¡Pajero! Ajá, pero ¿quién es la bestia? Ella es la bestia y yo quiero a Alejandra ¿Quién es ella? ¡Ah! ¡Ah! Pero es que dice que todos los días, todos los días veo sus videos y no sabe el nombre de Johanna, ni el suyo, ni el de Alejandra ¿Lo miras pero no te quedan los nombres? ¡Va! ¡Una cosa! ¡Una cosa! Ahorita en Cahuizalco donde yo soy ahí están Nayib Ukele Entonces, antes de venir aquí yo subí una entrevista con Nayib Ukele porque además de eso soy periodista, locutor ¡Vuelan! ¡Vuelan! Pero.... hay que conocen a la vista en Salvador para ustedes la conocen pero... y ahí vamos haciendo en Salvadoran Alda no conozco fongérselo Haz esa pregunta le creo La entrevista de Nayib Bukele, enseñame. 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 ¿Qué pasó? Nada, nada Anda suspirando ¿Por qué no perdimos el tiempo? ¿Qué es lo que? ¿Ese no le dio más de 30 y media hora? ¿Por qué no se acarga? Nada, no se acarga ¿Crees que ese lado no me anda? ¿Con quién? No, mentira, mentira ¿Con Jerry? ¿Hay que irte aquí? ¿Y hablar ahorita? ¿Ahorita pueden llegar conmigo? ¿Crees que nos está dando paja? No, ¿quién dice? ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo llegó de dónde ustedes? No, pues no hay nada grabando Ah mire cuánto al primer concierto para la guay guay algo así en el tambor, verdad? eso es un cabello que se ve pero usted no quiere ver eso o va el sapo? no, ella quiere ver no, anda, anda, anda eso quiere ver el sapo es que eso no se ve todos los días viejo tranquila nero es ella hermosa o algo así? vamos a ver, vamos a ver un poco jajaja